La búsqueda de vida extrasolar es hoy un asunto que raya la normalidad, un asunto académico más donde astrofísicos y astrobiólogos discuten con las herramientas de la ciencia cuáles son los condicionantes de la vida y dónde podremos encontrar otras formas de ésta. Pero esto no era así hace tan solo 30 años. Por eso siempre produce una enorme alegría los avances en esta disciplina, más aún si los estudios parten de la universidad donde uno estudió, la Universidad de Granada. Y es que mi querida universidad ha participado en el estudio de un modelo para el sistema estelar Luiteng, un modelo que lo hace compatible con la vida. De todo ello vamos a hablar en esta ocasión. Acompañarnos. Estos son los dados de Einstein. FAME, FAMP. La estrella de Luitén, también conocida en los catálogos estelares como GJ273, es una enana roja situada a tan solo 12.37 años luz de la Tierra y localizada en la constelación del cat menor. Se trata de una estrella muy cercana, la cuarta más cercana a la Tierra. Luitén es una enana roja del tipo espectral M3.5V, es decir, una estrella de temperaturas medias altas para estrellas del tipo M. Su luminosidad es equivalente al 0,14% de la de nuestro Sol. Recibió su nombre después de que el astrónomo William Jacob Luitén determinara en 1935 su rápido movimiento propio. El movimiento propio de una estrella es el cambio de posición en el cielo de una estrella determinada. Se trata de una medida indirecta de la velocidad de la estrella con respecto a la Tierra y en el caso de Luitén es bastante alto. En marzo de 2017 fueron detectados dos candidatos planetarios orbitando esta estrella. Se trataba de los planetas Luitén B y Luitén C. Estos planetas fueron confirmados en mediciones posteriores. En 2019 se encontraron indicios que parecen respaldar la existencia de dos planetas más, Luitén D y E. Estos estarían situados en el exterior del sistema. De momento estos dos últimos planetas no han sido aún confirmados. Luitén C es una supertierra con 1.18 masas terrestres. Las supertierras son planetas rocosos de entre 1 y 10 veces la masa terrestre y de entre 1.25 a 2 radios terrestres. Suelen orbitar en la cercanía de su estrella, ya que de no ser así, de orbitar en la parte externa del sistema aún conservarían su gas rocosos y serían en realidad gigantes gaseosos. En el caso de las supertierras, los vientos solares han dejado al desnudo el núcleo rocoso de estos gigantes. Pero Luitén B es mucho más interesante. Se trata de un planeta rocoso que orbita dentro de la zona habitable de esta estrella. Recordad que en nuestro anterior vídeo os hablábamos de las condiciones de habitabilidad de una enana roja. Luitén B es uno de los planetas más parecidos a nuestra Tierra jamás encontrado y el tercer es su planeta habitable más cercano a nuestro planeta. Se trata también de una supertierra que recibe tan solo un 6% más de luz solar que nuestro mundo y que cuenta con 3 veces más de masa que la Tierra. Nos podemos dar cuenta de lo enormemente parecido que es este mundo al nuestro cuando contemplamos su temperatura de equilibrio. Luitén B tiene una temperatura de equilibrio de 259ºK, mientras que la Tierra tiene una temperatura de equilibrio de 255ºK. Orbita su estrella cada 18 días y medio a una distancia muy inferior a la de nuestro Mercurio. Sin embargo, el menor brillo de la estrella Luitén le hace tener unas temperaturas muy similares a las de la Tierra y perfectamente compatibles con el agua líquida. Como vimos en nuestro anterior episodio, las enanas rojas son muy propensas a emitir grandes erupciones solares, pero este no es el caso de la estrella Luitén. Esta estrella tiene un periodo de rotación muy largo, de 118 días, lo que la hace muy estable y silenciosa. Todo esto parece apuntar a que Luitén B podría tener y conservar una atmósfera, ya que se encuentra libre de estas tormentas estelares. En realidad, Luitén B solo tiene 1.06% más de probabilidad de sufrir una llamarada solar que la Tierra. Obviamente es muy probable que el planeta sufra anclaje de marea debido a la poca separación con su estrella, pero la existencia de una atmósfera estable ayudaría a distribuir el calor entre sus dos hemisferios. Las condiciones, en definitiva, son tan esperanzadoramente abrumadoras que en mayo de 2018, y durante tres días, un proyecto científico-artístico estuvo mandando un mensaje de radio al sistema Luitén. Este proyecto, llamado Sonar Calling GJ273B, estuvo auspiciado por el Festival de Música Sonar, que por su 25 aniversario decidió unirse al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y al proyecto METI. El objetivo era enviar un mensaje de radio al Luitén. METI es el acrónimo inglés para Envío de Mensajes a Inteligencia Extraterrestre, una organización científica con base en San Francisco y que de 2015 viene apoyando la estrategia del SETI óptico, además de promover el envío de mensajes de radio a otros sistemas estelares. El Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, por su parte, es todo un referente internacional en la investigación espacial, astrofísica y exobiológica. El mensaje enviado tenía dos partes. La primera parte, digamos la parte de sintaxis y científica, se dividía a su vez en dos secciones. La primera sección, denominada OLA, no era otra cosa que una señal para tratar de llamar la atención de las posibles inteligencias extraterrestres. El objetivo era crear una señal claramente artificial y diferenciada de otras señales rítmicas como podrían ser las generadas por los pulsars. Esta primera parte se inicia con un cero y un uno. A partir de ahí, se sucede una secuencia de dos ceros y dos unos, tres ceros y tres unos, luego cinco ceros y cinco unos. La escala sigue progresando por todas las secuencias de números primos hasta llegar al número 137. Y esto no es simple azar. El número 137 es un número muy especial en astrofísica, hasta el punto de que muchos físicos lo relacionan con la teoría de la gran unificación. El físico León L. Liedermann dijo de este número. Aparece en cuero por todas partes. Significando que científicos en cualquier planeta en el universo, utilizando cualquier unidad tengan para carga o velocidad y cualquiera que sea su versión de la constante de Planck, todos llegan a 137. Porque es un número puro. Una vez llegado a la cuenta de 137, el mensaje comienza a transmitir de nuevo, contando de 1 hasta 193, pero en una cadencia el doble de rápida. Ningún fenómeno espacial natural es capaz de repetir esta secuencia, por lo que se espera llamar la atención de cualquier criatura inteligente que sea capaz de captarlo e interpretarlo. Al terminar la parte inicial, o hola, comienza la sección Tutorial. Esta sección pretende mostrar un pequeño diccionario matemático donde se muestran las operaciones matemáticas básicas, así como algunos conceptos como el número pi, la onda electromagnética, la velocidad de la luz, la frecuencia y finalmente el concepto de sonido. El objetivo final es mostrar a esas inteligencias cómo deben escuchar los sonidos que a continuación se incluirán y que no son otra cosa que música y sonido seleccionados por los músicos de sonar. Este mensaje, enviado en mayo de 2018, llegará al sistema LUTEN el 11 de abril de 2030. Suponiendo que haya criaturas inteligentes en LUTEN-B que hayan desarrollado la tecnología de radio y que sean capaces de decodificarla, su respuesta nos podría llegar a partir del 2042. Parece mucho, pero en realidad no es nada si tenemos en cuenta las enormes distancias estelares. Y esta es una inmejorable oportunidad con un planeta que está prácticamente en nuestra vecindad. Pero los estudios sobre este sistema estelar no han concluido y con seguridad continuarán en los próximos años. El 30 de junio de 2020, la revista científica Astronomy & Astrophysics publicó el artículo GJ273 sobre la formación, evolución dinámica y habitabilidad de un sistema planetario alojado en una enana M a 3.75 parsecs. Este trabajo de investigación está dirigido por Francisco J. Pazuelo, del Star Institute y del Exotic Lab de la Universidad de Leeds, en Bélgica. En él, entre otros investigadores del mundo, también ha participado Juan Suárez, del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada y miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pero vayamos ya a las conclusiones del último estudio sobre el sistema Luitenn. Tras analizar el proceso de formación de este sistema estelar, los teóricos extrajeron varias conclusiones. En primer lugar, los datos parecen apuntar a que si bien Luitenn C es un planeta seco, Luitenn B podría albergar grandes cantidades de agua, hasta el punto de considerarse un planeta oceánico. Los datos también parecen indicar que la estrella Luitenn no solo tendría esos dos planetas confirmados. En realidad, debería tener varios planetas más, e incluso lunas y pequeños campos de asteroides. Esto lo dedujeron mediante simulaciones matemáticas. Con un modelo que contemplara tan solo dos planetas, los dos confirmados, el modelo resultante sería enormemente inestable. Para un modelo con cuatro planetas, los dos confirmados y los dos detectados, este solo sería estable si los dos planetas exteriores, Luitenn D y Luitenn E, mantuvieran órbitas prácticamente circulares. En este escenario, el modelo contemplaría un planeta de masa similar a la Tierra, una supertierra y dos mini-Neptunos, es decir, cuerpos gaseosos con masas inferiores a Urano y Neptuno. Los modelos, tanto de dos como de cuatro planetas, permitían también albergar varias zonas estables que podrían contener pequeños cuerpos orbitales, como asteroides o cometas. En todas las simulaciones, se repitieron dos zonas asteroidales, una entre los planetas Luitenn B y Luitenn C y otra, en el modelo de cuatro planetas, entre Luitenn B y Luitenn D. Es decir, según este modelo matemático, Luitenn B sería una supertierra situada cerca del borde interior de la zona de habitabilidad de su estrella. El planeta podría contener grandes cantidades de agua y podría estar en un estado de simirrotacionalidad en una órbita no circular. Esta centricidad orbital podría tener implicaciones en la climatología del planeta. La existencia de reservorios de asteroides y cometas en el sistema también podría jugar un papel importante en el surgimiento y mantenimiento de la vida. Como vemos, todo lo que conocemos de Luitenn B es esperanzador. Es quizás el planeta más parecido y más cercano a la Tierra, casi a tiro de piedra para las ondas de radio. Es indudable que los descubrimientos sobre la naturaleza de este sistema continuarán en los próximos años. De seguro que los nuevos telescopios apuntarán hacia la estrella de Luitenn, descubriendo nuevos planetas y dando muchos más datos sobre sus atmósferas y características. Esperamos poder estar junto a vosotros y poder iros contando todos estos maravillosos descubrimientos exobiológicos. Por eso es importante vuestro apoyo a este canal. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os lleguen todos los avisos de nuestros vídeos. También esperamos vuestros comentarios. Trataremos de responderlos a todos. Gracias y hasta la próxima.